Tucaste Ahora Cuidado que te vas a caer para abajo ¡Hostia! ¡No! ¡Vaya, Marciwi! ¡Hostia! ¡Me lo dicen! ¡He viento hasta yo! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira cómo llora el Hanse! ¡Hostia! ¡Me entras a calor tú! ¡Mira cómo llora el Hanse! ¡Hostia! ¡Espera que voy a hacer clip! ¡Que se muere! O sea, va a hacer clip de mi sufrimiento Este se me hace un clip ¡Cuidado ahí al bajar! ¡Cuidado ahí al bajar que duele también! ¡Vamos a ver! ¡Mierda! Esto no está bien hecho, ¿eh? ¡Me voy!